¡Listoso! ¡Bandera roja! ¡Se fueron! ¡No! ¡Espareja! ¡Fuera! ¡En OVC! Saltó en el comando. Por dentro tenemos a Sigtudimuno. Fusión abriendo paso en tres ejemplares. Y en la tabla va pasando Prax. A 950 metros de recorrido. El comando lo tiene. Ligeramente. Sigtudimuno en la segunda colocación. Está Fusión. Prax por dentro. En OVC afuera. Están tercero y cuarto. Después trata de moverse. Súper nueve. Más atrás tenemos tratando de buscar camino al ejemplar. Sebastián. Cuando ya están en los últimos 500 metros. En OVC afuera. Pasando hacia el comando. Prax está segundo. En el tercer lugar está Fusión. Ya están en los derechos. En OVC. Está ampliando margen en la punta. Apuesto tres cuerpos de ventaja. Fusión entra segundo. Prax adentro. Está en la tercera colocación. De atrás no viene nadie. Se va a la tabla. El caballo Fusión levantó el jinete de Prax. Cuando Genovese mantiene clara ventaja. Esto se acabó. Aquí en la sexta de la función. Franco Galope para Genovese. Prax se acomoda segundo. Fusión tercero. Ganó Genovese. Segundo para el ejemplar. Prax. El tercer lugar ajustado. Entre Fusión y Maymoney. Después va arribando. Sictudimuno. Samijov. Más atrás va culminando. Super 9. En la última colocación. Sebastián. El tercer lugar ajustado.